Buenos días, estamos acá en la clínica con la paciente Arnalie, que se hizo en el día de ayer una cirugía, la cual fue un Tommy Top con 8 áreas de lipo, ella está muy bien, dice que se siente bien y bueno, estamos en el chequeo para chequear las 24 horas de la cirugía y darle todas las orientaciones y estar seguro de que todo está bien, tienes que estar consciente que debes alimentarte bien, no es momento para tener una dieta es importante que te recuperes bien de la cirugía y eso va a ser, te va a ayudar mucho si te alimentas bien debes comer mucha carne roja, la debes comer todos los días, huevitos en la mañana, en el desayuno, tomar mucho líquido a ver, cuando te digo mucho líquido, tiene que ser bastante agua y puedes tomar bubo de piña y de frutabomba que eso te va a ayudar a desinflamar también, bueno, las pastillas que te indicó el doctor, esas las debes tomar por el tiempo que él te las indicó siempre vas a tomar un antibiótico, que por lo general va a ser por 7 o 10 días y vas a tomar tabletas que te van a ayudar con el dolor, las molestas que vas a sentir en los primeros días y eso es normal, a todo el mundo le pasa si tú sientes que estás bien, que no tienes tanto dolor puedes entonces sustituir esas tabletas que son un poquito fuertes, tienen un poquito de efectos adversos y vas a tomar tal de 500 miligramos, puedes tomar 2 tabletas cada 6 horas y con eso te vas a sentir bien ¿por qué te digo lo del medicamento? bueno, muchas pacientes se quejan que le pueden dar náuseas, vómitos, estreñimiento, le da mucho sueño y eso no es bueno, tú necesitas estar activa, tienes que estar caminando, no puedes estar todo el tiempo en la cama y entonces, bueno, si este es posible, no las tomes, ya si tienes mucho dolor, sí las debes tomar en este primer mes de la cirugía, después de haberte hecho esta cirugía, debes tener mucho cuidado puesto que vas a tener que, no puedes hacer ejercicio físico, no puedes hacer fuerza si tienes algún bebé pequeño no lo vas a poder cargar vas a poder manejar después de los 15 días, distancias cortas y por lo general, lo más importante que siempre preguntan al paciente es la parte de ir al gym hacer ejercicio, bueno, eso no lo vas a poder hacer hasta después del mes cuando ya el doctor te vea, después que estés recuperado importante también, no puedes tener contacto sexual hasta después del mes eso es otra cosa, sí, eso es otra cosa que siempre las pacientes preguntan y bueno, deben saber que es importante ¿y el trabajo? depende de lo que tú hagas, pero por lo general, si todo está bien con la cirugía tú, después de los 10 días, 15 días, puedes empezar a trabajar siempre y cuando no hagas ningún esfuerzo físico todo el mundo no se recupera de la misma manera pero si todo está bien, tú vas a poder incorporarte muy pronto a tu trabajo también tienes que saber que hoy ya tú te puedes bañar cuando llegues a tu casa todo el mundo ya después de una cirugía está loco por bañarte, te vas a sentir mucho mejor yo te voy a quitar ese vendaje que tienes en la herida te vamos a poner unos tepecitos con los que tú te puedes bañar bueno, en el caso tuyo, sabemos que estás en la casa de recuperación de acá de la clínica va a ser mucho mejor para ti bueno, vas a tener personas que te van a ayudar al horario del baño a ponerte la fajita tú siempre, igual, en tu caso, lo vas a tener pero bueno, cualquier otra paciente que esté en su casa me imagino que tenga algún familiar, alguien que la cuide no lo van a poder hacer solas siempre necesitan a alguien que la ayude por lo menos los primeros días entonces, no te preocupes por esa parte lo que debes saber es que, bueno debe ser con agua tibia y usas agua antibacterial si te es posible te vas a secar bien la herida y luego, puedes estar, por ejemplo que tú pases 30, 20 minutos sin la faja no vas a tener ningún problema incluso, es muy bueno porque así puedes lavar la faja y las medias que tienes puestas también se pueden lavar y después te las vuelves a poner no hay ningún problema con eso entonces, en ese tránsito que tú estás ahí sin faja tu piel se va a secar bien y puedes coger nosotros le damos una técnica a todos los pacientes cojan un secador de pelo con aire frío y se lo pasan por la herida para que los terpecitos que tienen puestas en la herida se sequen bien esto es muy importante ahí debajo no puede quedar ningún tipo de humedad porque eso puede perjudicar la herida se puede abrir se puede humedecer esa área y eso no es bueno las medias como te dije las debes tener 7 días puestas te las quitas en un momento del baño y luego te las vuelves a poner los drenajes también se van a quitar entre 7 y 10 días depende de la cantidad que vaya agregando tu cuerpo como te explicamos cuando saliste de la cirugía eso tiene una valvulita la cual vas a abrir vas a sacar el líquido le vas a sacar bien el aire luego la vuelves a cerrar para que no haya ningún problema y funcione bien el drenaje normalmente las pacientes van a venir una vez a la semana acá a la clínica durante el primer mes para que se chequeen y entonces nosotros vamos a estar pendientes de los drenajes a partir del día de mañana ya puedes comenzar con tus masajes de drenaje linfático que como también tienes áreas de lipo es muy importante que te lo hagas te va a ayudar mucho una cuestión para que drenes la grasita que tienes se vaya acomodando y todo quede perfecto lo mismo la parte del por la lipo con la ayuda de los masajes y la masajista y nosotros por acá te vamos a ir chequeando la heridita que esté muy bien la parte del tope ¿tienes alguna duda? algo que tú quieras saber? no, todo bien ok, entonces vamos a empezar a quitarte estas cositas que tienes acá que son con las que saliste de la cirugía bueno, ya terminamos acá la primera consulta con la paciente todo está muy bien ella se siente bien bueno, dentro de lo posible sabemos que prácticamente acaba de tener una cirugía pero está muy bien la vamos a seguir viendo porque ella está en la casa de recuperación y entonces igual va a venir acá a la clínica a hacerse los masajitos que va a comenzar el día de mañana y entonces bueno, cualquier cosita la vamos a estar ayudando y vamos a estarla chequeando todos los días para que todo siga bien con su cirugía gracias 3 0 5 2 6 4 9 6 36 6 6 6 6 8 36 6 6 3 6 7 0 6 7 7 7 8 9 para que toda